bienvenidas y bienvenidos a encuentros network un espacio de entrevistas dirigido a nuestras empresas asociadas un punto de encuentro donde intercambiamos inquietudes experiencias y proyectos con nuestros miembros de nuestra comunidad de network hoy comparte este espacio de network con nosotros el director técnico de donka enrique guillamón enrique bienvenido muchas gracias manuel gracias por por la invitación a esta sesión y también felicitar otra enhorabuena por la iniciativa que creemos fantástica en estos tiempos en los que las reuniones entre empresas y la movilidad está tan complicada gracias donka es una empresa ganadina integrada en un grupo empresarial dmc holding dedicada a la investigación desarrollo implantación y comercialización de productos y aditivos para la industria alimentaria cuenta con una amplia experiencia en el campo de los recubrimientos funcionales y la conservación de productos lácteos y cárnicos lo que ha permitido diversificar la investigación hasta desarrollar soluciones específicas para cualquier sector alimentario enrique nunca habéis sido muy conscientes de la importancia de la innovación aportando soluciones innovadoras para la industria alimentaria cuáles son vuestras prioridades actualmente pues como bien sabéis de tecnia por la larga trayectoria de colaboración que tenemos con vosotros hace 20 años comenzamos una apuesta muy fuerte por la imate de hecho creamos una empresa dentro del grupo dedicada en exclusiva esto una empresa de base tecnológica de mc research y tenemos en torno al 15 por ciento de la plantilla casi centrada en exclusiva en la actividad de innovación y desarrollo y la línea prioritaria sigue siendo esencialmente la misma que cuando decidimos emprender este esta aventura empresarial que es la búsqueda de ingredientes de origen natural con bioactividad útil en la industria agroalimentaria en el más amplio de los sentidos es cierto que en estos últimos años a partir de esa búsqueda de conservantes naturales bien procedentes de plantas o de microorganismos hemos ido buscando cada vez aplicaciones más concretas y más específicas entonces ahora nuestras líneas partiendo de esa base se han especializado más y podríamos distinguir por un lado en la apuesta por la biotecnología tanto para el desarrollo de microorganismos extremófilos que pueden ser útiles en conservación de alimentos refrigerados o el desarrollo de virus bacteriófagos que es una línea en la que me consta que vosotros también sois especialistas o el uso de microorganismos como bioestimulantes para paliar los efectos que el cambio climático y el es hídrico y salino puede generar en los cultivos del sur o el levante español y que son tan importantes para para nuestra economía por último quizás en estos últimos dos años en la línea en la que más hemos trabajado es en en la determinación de ciertos efectos bioactivos de algunos extractos de plantas y metabolitos secundarios para la modulación de la flora bacteriana en animales y personas y también para la disminución de la respuesta inflamatoria que ahora está también tan de moda por el tema del COVID. Bien, justamente de esto te quería que te quería que nos contases más cosas que además del sector alimentario trabajáis en el desarrollo de productos y soluciones para otros mercados como como la nutrición animal vale cuéntanos cuáles son aquí últimas innovaciones para estos sectores que habéis detectado o que estáis desarrollando. Pues en nutrición animal quizás sea el campo donde más hemos trabajado en estos últimos años hemos tenido proyectos tanto en en avicultura como en porcino en rumiantes e incluso en agricultura y hemos desarrollado líneas de productos fitobióticos basados en extractos de aliáceas que nuestra especialidad por un lado garlicon para animales terrestres y por otro lado aqua garlic para animales bueno para peces y en este sentido aunque nuestra idea inicial nuestro proyecto inicial se basaba en el extracto de alianza como digo que es lo que hemos especializado al entrar en estos sectores hemos ido diversificando nuestra cartera de productos y buscando sinergias y cada vez productos más específicos para responder a las necesidades productivas y sanitarias de cada especie en cada etapa. En ese sentido quizás las últimas novedades destacaría la línea de productos orgánicos de garlicón eco que certificamos el año pasado como aptos para producción ecológica. Un higienizante llamado Micoepro que ahora tenemos en nuevos formatos que pueden ser útiles para invernaderos, para uso doméstico, en canal Horeca, etcétera con objeto de la intención de proporcionar mayor seguridad alimentaria y nuestro último desarrollo que es en el ámbito de la agricultura pero también el control de plagas basado en un extracto acoso de cebolla que ahora ha sido reconocido como sustancia básica por la Unión Europea y que puede ser utilizado como fungicida en varias aplicaciones. Muy interesante. Contáis con una amplia experiencia en el campo de los recubrimientos funcionales y de la conversación en productos lácteos también dentro del sector alimentario. ¿Esta experiencia os ha permitido dentro del propio sector alimentario abriros hacia otras gamas, otros subsectores? Cuéntanos cómo... Sí, sin duda, sin duda. Nosotros comenzamos en el sector lácteo y cárnico, por un lado con recubrimientos y por otro con ingredientes y conservantes y el conocimiento adquirido en esos sectores nos ha permitido ampliar, creemos en el enfoque de la granja a la mesa y también en la estrategia One Health que se está siguiendo ahora. Pensamos que una solución que es útil en un sector modificada convenientemente puede ser no solo útil, sino incluso de mayor valor añadido en otros sectores. Como ejemplo, te puedo hablar de bioconservantes que inicialmente desarrollamos para el sector lácteo, el control de listeria en citógenes, en lácteos y también en algunos productos cárnicos, basados en extractos de plantas y de especias y que luego finalmente hemos visto que pueden tener una amplia aplicación en el sector de las salsas, de elaborados cárnicos o de platos preparados que ahora son tan importantes y que incluso en estos sectores puede tener una mayor cabida por la mayor aceptación del impacto sensorial que cualquier extracto de especias puede proporcionar. Quizás otro ejemplo puede ser que derivada nuestra experiencia en recubrimientos para el sector quesero. Hemos desarrollado también una línea completa de recubrimientos comestibles y biodegradables para ser utilizados en agricultura, tanto precosecha como postcosecha, para la reducción del daño generado por la insolación o por el estrés térmico, disminuyendo tasas de evaporación y mejorando la productividad de los cultivos. Y todo esto viene de esa experiencia que tenemos en recubrimientos del sector lácteo. Hablemos un poquito más de proyectos y de líneas de I+, D+, I. Tenéis como medio para la participación colaborativa en I+, D+, I en el sector agro, desde el ONCA estáis participando en distintos proyectos de carácter tanto nacional como internacional, con el objetivo de conseguir una mayor proyección de las líneas de I+, D+, I. ¿En qué proyectos estáis involucrados en la actualidad? Bueno, tenemos muchos. Ahora mismo tenemos una tercera de más de 10 proyectos entre nacionales y europeos. El hecho de trabajar en tantos sectores también exige esto, exige tener que estar activo y un equipo multidisciplinar y curioso, interesado en profundizar en diferentes sectores. Y quizás por destacar podríamos hablar de los proyectos más relacionados con la estrategia Green Deal impulsada ahora desde la Unión Europea, el enfoque de la economía circular también. Y en ese sentido hemos presentado otros proyectos europeos, uno relacionado con con el desarrollo de sistemas de liberación controlada para optimizar el efecto de fertilizantes y productos para la protección vegetal, para la desayunidad vegetal. De tal manera que mediante estos dispositivos de liberación controlada se asegura una utilización óptima sin que, o reduciendo de manera significativa la cantidad de estos ingredientes que pasa al medio ambiente, pudiendo provocar problemas ambientales, como por ejemplo en el Mar Menor, en Murcia. Y luego también tenemos otros dos proyectos de economía circular centrados en la valorización de su producto, por un lado para el desarrollo de materiales biodegradables, materiales de envasado, y por otro lado para que esta valorización de su producto de la industria autofrutícola puedan generar ingredientes de valor añadido para ser aplicados, por un lado, en alimentos funcionales y por otro en cosmética como ingredientes cognoséuticos. Por último, quizás a nivel nacional podríamos destacar el proyecto Culture Meat que nos concedieron el año pasado. Es un consorcio en el que hay varias empresas cárnicas importantes, como Acción Esomalo o Argal, y una empresa de carne de laboratorio de producción de carne in vitro, Biotech Foods, y varias empresas de ingredientes saludables, entre los cuales está Donca, con el objetivo de desarrollar alimentos cárnicos a partir de carne de laboratorio, pero además enriquecidos en ingredientes funcionales que pueden ayudar a reducir incidencias de dipenias o cáncer de colon asociadas en algunos casos al consumo exagerado de ciertos derivados cárnicos. También estáis involucrados en más tipos de proyectos, como por ejemplo el grupo operativo de salud olivar, que últimamente los medios se han hecho eco. Es un proyecto en el que estáis participando, que también participamos nosotros a INIA, y en el que se están investigando estrategias innovadoras y sostenibles para detectar, controlar y hacer tratamiento de las enfermedades que atacan al olivo con mayor virulencia. ¿Qué herramientas y métodos se están desarrollando para combatir estas enfermedades? Pues herramientas hay muchas, asociadas desde el uso de drones, a nivel prospectivo, Big Data, tecnologías de TIC, pero desde Donca lo que proporcionamos son ingredientes, y en ese sentido estamos trabajando en dos líneas, por un lado microorganismos antagonistas para el control de Verticilium, estamos haciendo ensayos en fincas de olivo en colaboración con vosotros y otros socios del consorcio. Estamos haciendo ensayos en fincas de olivo que padecen de enfermedad fúngica, con microorganismos antagonistas y con diferentes extractos vegetales, pensando siempre también en ser respetuosos con la flora auxiliar y el medio ambiente. Por otra parte, aparte de microorganismos y de extractos, se está trabajando con endolisinas de fagos, también en colaboración con EINIA. En este caso, más centrados en el control de Xilela, de Xilela fastidiosa, y creemos que puede ser una herramienta muy interesante debido a la especificidad que tienen estos fagos. Para el control de Xilela, igualmente, también estamos participando en un proyecto europeo, BioVex, en el que estamos haciendo ensayos en el sur de Italia, y en olivos de las Islas Baleares y en almendros de la Comunidad Valenciana, con dos bacterias, dos cepas bacterianas con potencial antagonista y dos extractos vegetales, que esperamos que en los próximos meses tenga resultados positivos, lo cual creemos muy interesante ante la gravedad de estos problemas en un sector tan importante para España como el del lugar. Correcto. Enrique, dentro de vuestro marco de políticas RSC, el año pasado, Donca recibió el Accesit como mejor empresa responsable por la Cámara de Comercio de Granada, por la labor altruista que hicisteis en servicios de limpieza y desinfección de centros sanitarios, residencias en Granada, durante el estado de alarma por la COVID-19. Cuéntanos algo más de este proyecto que habéis desarrollado. Pues es algo de lo que nos sentimos particularmente orgullosos. La verdad, porque nosotros fuimos bastante previsores o sí que vimos venir en cierto modo la situación e hicimos un acopio importante para el tamaño de la empresa de EPIS y tanto guantes como batas, pantallas protectoras, etc. Y cuando se declaró el estado de alarma y vimos la situación como estaba y la administración de Portada entendimos que teníamos que aportar en la medida de nuestras posibilidades. Por un lado, con la donación de estos equipos, tanto hospitales de Granada como ambulatorios de la provincia, de la provincia de Málaga también, para proteger a nuestros sanitarios que estaban trabajando en condiciones muy mejorables. Y luego colaboramos, bueno, no colaboramos, realizamos la desinfección de residencias de ancianos, centros de salud de varias localidades de la provincia y cuarteles de la policía y la guardia civil, con objeto de intentar eliminar o reducir la presencia del coronavirus y aumentar la seguridad laboral de estos colectivos que eran básicos en ese momento. Sí, muy bonita y muy buena iniciativa, la verdad, enhorabuena. Además de esto, también apostáis por el deporte como filosofía, como tantas empresas, sobre todo a nivel internacional, que cada vez lo tienen más en el ADN de la propia organización. Estáis formando parte del proyecto de red de ganadores de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Cuéntanos el mundo del deporte, cómo lo vivís en este proyecto. Pues ese proyecto es bastante bonito, es una propuesta que yo veo muy positiva por parte de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta, con objeto de minimizar el impacto económico que la pandemia ha causado en los clubes modestos. Siempre cuando se habla de deporte pensamos en Messi, en Cristiano, en LeBron James, en grandes estrellas, y nos olvidamos de que el verdadero, la verdadera esencia está en el día a día, los chavales y las chavalas que juegan. Y esos valores del deporte de base en cuanto a superación, a compañerismo, humildad, nos gusta implantarlo y promoverlo en la empresa, en las relaciones con nuestros partners, sean socios, proveedores, clientes, de tal manera que desde hace años ya colaboramos con un club de baloncesto femenino de aquí de Granada, de Raca, y también desde el año pasado con un club de balonmano masculino de otra localidad de aquí de Granada, con objeto de, en la medida de lo posible, apoyar a estos clubes modestos a seguir con su actividad que es digna del ocio, la verdad. Y como empresa creemos que, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que colaborar. Sí, la verdad es que completamente de acuerdo y más con todo lo que han sufrido en estos últimos meses, el deporte base, es muy bonita iniciativa. Enrique, pues solo me queda agradecer tu participación en este espacio de INIA Network, con la total seguridad de que esta charla resulta de gran interés y utilidad para el resto de miembros de INIA Network. Así que, Enrique, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a INIA.